En Boulevard esta mañana está con nosotros también la Secretaria de Acción Institucional y Parlamentaria del Carrequín Podemos, Cristina Macazaga. Egunon, usted entiende que los condenados de la manada continúen en libertad esta mañana. No, claro. Creo que un gran porcentaje de la sociedad no entendemos que sigan en la calle ante tan grave delito que han cometido. ¿Tiene alguna crítica que hacerle al Poder Judicial? Bueno, yo no critico al Poder Judicial. Puedo estar más de acuerdo o desacuerdo con lo que han considerado dos jueces en este caso. Estamos empezando el año con noticias muy marcadas y condicionadas por la violencia machista, como el asesinato de ayer ocurrido en Laredo, en Cantabria. ¿Qué le dice a usted esta realidad? Pues ya no tanto como parlamentaria, como política, sino también como ciudadana y sobre todo como mujer es preocupante el cáliz que está tomando el debate. No solo porque ya ayer nos despertamos con el primer asesinato, pero es que ya el año pasado cerramos con casi 100 mujeres asesinadas y que se esté hablando constantemente en los medios sobre si hay que invertir más o menos en violencias de género. Porque es un debate que trae Vox, pero trae Vox ayudado por el Partido Popular y el Ciudadanos porque no olvidemos que ambos partidos han tenido unos discursos bastante similares. Yo ayer oía a Semper hablar de que no se podía dejar de invertir un céntimo menos en este tipo de políticas, pero es que lo que hay que invertir si cabe es más. Y el Partido Popular en el Parlamento Vasco, una y otra vez, cada vez que el Carrequín Podemos, hemos llevado iniciativas que pedían una mayor inversión en este tipo de políticas para proteger a las mujeres. Partido Popular junto con Partido Socialista de Euskadi y PNV han votado en contra. ¿Estamos por debajo en ayudas a la protección de la mujer? Posiblemente no es que se trate de estar por encima o por debajo, se trata de invertir lo que se necesite invertir. Ahora mismo se inverte en 14 euros, nosotros por cápita pedimos que sean 25. Lo que se trata es de invertir en prevención y en educación, porque si no la lacra es difícil de acabar con ella. ¿14 euros per cápita en protección a mujeres amenazadas? En políticas de igualdad. En políticas de igualdad. ¿Y ustedes proponen llevar esa cifra hasta dónde? Hasta 25 euros. ¿Para hacer qué cosas concretas? Bueno, pues creemos, como digo, que el gobierno vasco tiene que pagar el piloto automático que tiene puesto en este tipo de políticas. Las políticas de igualdad tienen que ser más transversales, tanto en presupuestos como también en el estatuto. Porque el Carraquín Podemos no olvidemos que ya en su documento que presentó en la ponencia de autogobierno presentaba como las políticas de igualdad, en las que dentro están también las políticas contra la violencia machistas, deben ser troncales dentro de una sociedad. Políticas que escuchen al movimiento feminista y a los expertos en ellas, que protejan a las víctimas. Y sobre todo, como digo, que eduquen y prevengan ante esta lacra. Porque si no prevenimos y no educamos, difícilmente las nuevas generaciones van a poder vivir en una sociedad mejor. Eso es precisamente lo que Vox quiere eliminar. Eso es, eso es. Y bueno, yo estoy oyendo a Casado, yo no sé, Semper sí oye a Casado, pero desde luego el viraje que está dando, hablando ayer de violencia doméstica, da lugar a pensar que, bueno, que no están tan alejados unos de otros. O sea, que no le tranquiliza que Semper diga que no quiere pactar con Vox. No, no me tranquiliza que Semper no quiera pactar con Vox, porque Semper, en políticas de igualdad, como digo, en el Parlamento Vasco, es inmovilista y no ha hecho nada por tener un avance en políticas de igualdad y en políticas contra las violencias machistas. Hablemos de Osakidecha. Es un tema que usted ha seguido muy de cerca. Tenemos esta mañana sobre la mesa la segunda renuncia de un integrante de la dirección de Osakidecha por las irregularidades en la oferta pública de empleo. ¿Qué le parece esta renuncia? Hombre, era una muerta anunciada. Quiero decir, nosotros en la comisión de julio, del 19 de julio, esa comisión tan larga de 7 u 8 horas que duró, ya anunciamos en ese momento, tanto yo me dirigí a Mujica y a Soto, diciéndoles que obviamente eran las cabezas que iban a caer. Me sorprende que no haya ceses y que sean dimisiones, porque obviamente la responsabilidad de que las OPEs hayan sido como han sido durante tanto tiempo recae en mucha gente. Obviamente en estas últimas recaían directamente en la directora de Osakidecha y en el director de recursos humanos. Lo que no está tan claro es la gestión que se ha llevado a cabo después y la responsabilidad política que recae en todo caso en el señor Darpón y el que no ha dado un paso para esclarecer nada de lo ocurrido, ni contarnos a la ciudadanía que evidentemente hubo filtraciones y que el modelo no era el que tenía que ser. Ustedes siguen señalando al consejero. Desde luego tiene toda la responsabilidad, porque si de alguna forma tuviera voluntad para resolver y esclarecer lo ocurrido, no se hubiera opuesto a una comisión de investigación. Si él podía dormir tranquilo, no sé por qué no se puede investigar. Actualmente hay un examen que sepamos que parece que se va a repetir o se tendrá que repetir por orden judicial, pero había más recursos para exigir repeticiones, creo que en cardiología y en cirugía. ¿Sabes si hay novedades al respecto? En cardiología y en angiología. En principio, que sepa yo, no ha habido ninguna novedad en cuanto a los recursos que presentaron sindicatos como SK. ¿Significa eso que han sido desestimados o que todavía no se han resuelto? No, todavía no se han resuelto porque creo que los juzgados eran diferentes. Uno era el de Vitoria y en relación a los otros eran, creo que, de Vizcaya y con lo cual no van al mismo tiempo. En el Parlamento lo que no se ha aprobado es que haya una comisión de investigación sobre este tema. Así que no sé si más allá del recorrido judicial, la cuestión de la OPE va a tener más noticias tras esta renuncia. Hombre, a mí me parece que políticamente no se ha resuelto nada. Quiero decir, el máximo exponente en esto es el señor Barpón y no es que no haya depurado ningún tipo de responsabilidad, ya digo, porque las dos personas que por ahora han dejado su cargo son dimisiones, con lo cual la depuración no ha existido como tal. Sí que está claro es que si siguen apareciendo nuevos ingredientes, nosotros iremos aportándolos, iremos luchando contra este clientelismo que es cierto que se ha puesto sobre la mesa en el debate político y que creemos que además el clientelismo en Euskadi es una maraña que debe ser conocida por toda la sociedad como una parte de la corrupción existente en este microclima y creemos que vamos a seguir luchando contra ella, desde luego si es de las OPEs o desde otro ámbito que se den. Ahora queda desde luego ver qué dice la Fiscalía. Nosotros hemos agotado todas las posibilidades que teníamos a nivel parlamentario. Yo sigo creyendo que una comisión de investigación a nivel parlamentario para poder también contribuir con la justicia desde el ámbito legislativo, pues no sobra y si hay que volverlo a intentar, desde luego el Carrequim Podemos lo va a intentar. ¿Clientelismo de quién para favorecer a quién? ¿Es clientelismo político? Bueno, pues yo creo que lo que se ha dejado es en manos de una parte de la clase médica, como son los jefes de servicio, un poder excesivo. Yo creo que hay jefes de servicio ahora mismo que tienen más poder que el propio consejero. Entonces, bueno, pues el que esos jefes de servicio se quieren dotar de determinadas personas de confianza da pie a pensar que, bueno, luego en cómo se están desarrollando las políticas de salud públicas con convenios con la privada y en el que puede haber personal de osaquidezza que pueda trabajar en lo privado, ese traslado de gente, de funcionarios públicos a la privada, tienes que tener esa voluntad de querer participar en ese desdoble para que se lleve a cabo. Y yo creo que los funcionarios no deberían de entrar en ese juego. Dice usted que hay jefes de servicio que mandan más que el propio consejero. Yo, así me lo hacen llegar. Yo la verdad es que no estoy dentro de osaquidezza y sí que hablamos con mucha gente en osaquidezza. Y a mí realmente, lo comentaba hace un momento con un compañero, lo que sí me ha sorprendido mucho, mucho, es el miedo que tiene la gente a hablar. Ya no digo, hemos tenido recientemente, por ejemplo, una denuncia de un jefe de servicio de nefrología de Lua de Araba que denunciaba el nombramiento del nuevo jefe de servicio de esta especialidad, pero lo denunciaba en fiscalía. Fíjese, una vez que él está, el que ha dejado de ser miembro de osaquidezza, es decir, se ha jubilado. Una vez estás dentro del sistema, la gente no habla. O está fuera del sistema, o son tan valientes como estas tres personas anestesistas del hospital de Mondragón que han dado un paso para denunciar esta corrupción. Según Elena Cariurcullo, en Euskadi, si nos comparamos con Cataluña, con Andalucía, con la política española, vivimos en un microclima. ¿Comparte esta idea? Bueno, yo creo que podemos vivir en algunos aspectos mejor, pero es que el microclima no está exento de nubarrones o de esto llamado cambio climático. Es decir, no nos podemos conformar, no podemos sentarnos en el conformismo o en el continuismo de unas políticas creyendo que como vivimos mejor son suficientes y eso es lo que parece que se denota de las palabras de Lendakari. Fíjese que, por ejemplo, Lendakari omitió en ese microclima cualquier alusión a la igualdad entre mujeres y hombres y a leyes, como hablábamos al principio, contra la violencia machista y, desde luego, en ese tema, Euskadi no es ningún microclima. Lo cierto es que durante los próximos meses lo que sí va a haber es juego parlamentario porque el gobierno no ha sido capaz de sacar los presupuestos pero sí quiere sacar algunas cosas que estaban contempladas en los presupuestos ley por ley. ¿Con el Carrequín Podemos va a poder hablar el gobierno? Yo creo que con el Carrequín Podemos el gobierno siempre puede hablar. Nosotros estamos siempre dispuestos a hablar. Lo que tiene que entender el gobierno es que llegar a acuerdos suponen un aflojar la cuerda, es decir, que cada uno pueda aportar de un lado y de otro. No puede ser una imposición directa porque el PNV lo que está acostumbrado es a poner sobre la mesa su ley, lo que él quiere acordar y que los demás digamos amén. Desde luego el Carrequín Podemos siempre decimos que hay que girar un poquito a la izquierda o mucho, 180 grados si es posible, con el fin de llegar a acuerdos. Lo que no vamos a decir es amén a políticas continuistas y neoliberales del Partido Nacionalista Vasco. Para eso no hemos llegado al Parlamento Vasco, desde luego. ¿Subida de sueldo de los trabajadores públicos vascos? ¿Votarían sí o no? Bueno, obviamente votaríamos que sí porque ya lo llevábamos en nuestra plataforma de 15 puntos de negociación para los presupuestos vascos. ¿RGI? RGI, bueno, parece que la señora Artola Zaval le ha mirado ya al Partido Popular como socio preferente. Está claro que con el Partido Popular el Partido Nacionalista Vasco tiene más acercamiento, ambos son partidos de derechas y tienen más fácilmente el acuerdo. Ya digo que con el Carrequín Podemos nosotros estaríamos dispuestos a hacer una ley de renta de garantía de ingresos, pero en otras condiciones y bueno, pero estamos abiertos a negociar a que se nos escuche y a poder aportar. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones la negociación? Sí. Bueno, pues todo es hablar, ver qué posibilidad tenemos de poder modificar la proposición de ley que presentaron los grupos Partido Socialista y PNV en el Parlamento y ver de qué forma podemos mejorarla porque desde luego a día de hoy no es posible. Pero usted dice que el gobierno se ha inclinado ya en este tema hacia el PP. Parece ser que la señora Artola Zaval el otro día en una entrevista sí lo afirmó. Hay algunos otros asuntos que no solo el gobierno, también EH Bildu dicen que van a llevar, que van a ser unos meses marcados por iniciativas sociales derivados de ese encallamiento de los presupuestos. ¿El Carrequín Podemos en qué se va a centrar? Bueno, nosotros también vamos a llevar ese tipo de iniciativas, es decir, que no son iniciativas que tengan en monopolio ni Partido Nacionalista Vasco ni EH Bildu que han sido incapaz de llegar a ningún acuerdo presupuestario. Nosotros también tenemos preparadas una batería de propuestas a nivel presupuestario en las que van dirigidas más a lo que nosotros proponíamos que debían ser los presupuestos. Es decir, cara a la RGI lo que no puede ser es que una ley que está ampliamente apoyada sea modificada año tras año mediante disposiciones adicionales en una ley de presupuestos. Entonces nosotros vamos a ir por ahí. Las que presente EH Bildu las leeremos con atención, enmendaremos y veremos en qué medida es posible apoyarlas. Obviamente nosotros estamos abiertos a apoyar cualquier cosa que sea mejorar la vida de los ciudadanos de Euskadi. ¿Esos son los principales retos? Posiblemente lo sean, claro, el empleo, las desigualdades sociales. Nosotros cada vez que hemos ido al Parlamento Vasco el 90% de nuestras iniciativas van dirigidas a debatir sobre desigualdades sociales, la precariedad en el empleo, la igualdad entre mujeres y hombres y lo vamos a continuar haciéndolo con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos y sobre todo de la gente que peor lo está pasando. ¿Es posible alcanzar grandes acuerdos antes de las elecciones? Porque están ya a la vuelta de la esquina. Hombre, se abre un periodo difícil. Difícil porque sabemos que en un periodo electoral o preelectoral los argumentos son más difícilmente flexibles. Pero bueno, veremos a ver qué propuestas son y las estudiaremos, obviamente. Pues Cristina Macazaga, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Sí, bien, un jardín, un jardín. ¡Gracias!